Música Lo que más me gustó de la sesión de fotos, el día hermoso que estás viendo, está rodeada de estas flores, aunque me ensucí un poquito por la tierra y pues obviamente los mosquitos muy incómodos, un reto, pero me encantó. Música Pienso que esta fue una gran experiencia en mi vida, nunca había hecho algo como en modelaje, esto fue lo primero que he hecho, me encantó, conocí personas, todo el equipo, muy queridos, mis compañeras y pienso que es una gran oportunidad para iniciar. Música Pienso que participar en Chicas Qo es una gran oportunidad para iniciar mi carrera como modelo. Música Música